Por favor, yo me voy a... A mí me voy a... Estamos de manteles largos porque está con nosotros Chayín Rubio. ¿Cómo estás, hermano? Hola, bienvenido. ¿Qué onda? Oye, nuevo disco, Mi Sueño. Así es, este, no, muy contento porque estamos de estreno de... ¿Qué sos? ...de mi segunda producción discográfica que ya la tienes aquí en tus manos, titulada Mi Sueño. Este, la verdad estoy muy feliz con la respuesta que he tenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Buenas, buenas. Oye, acá Chayín me estaba diciendo... ¡Ay, se me cae, mi Mau! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se me cae! ¡Pero bien! Me estaba diciendo que Chayín es tu nombre artístico, pero te llamas Kevin. ¿Por qué Chayín? Chayín Rubio, pues también yo, mi abuelita Chayito, pues en honor a ella también y también porque Chespirito dice que lo mejor empieza con la Che. Por eso el Chavo, por eso el Chavo. Ah, no, el Chido. Chespirito, el Chido. Sí, sí, sí. ¡Charlie! ¡Charlie, Che! Entonces, por eso... Oye, Chayín, este es una... Pues un segmento del programa, hermano, que se llama Ellos y Ellas. Perfecto. Entonces, aquí vamos a estar platicando de tu trayectoria, de tu disco, de tu sencillo, que es detrás de la cortina, pero te tengo unas preguntas primero. A ver, dígame. Bueno, para todos, muchachos. ¡Échalas! A ver, hablando más o menos por el tema de quiénes toquea mejor, los hombres o las mujeres y por qué, mi hijo. ¿Qué onda? Pues yo creo que es parejón, ¿no? Sí. ¿Parejones? Es parejo, sí. ¿Tú quién dices? ¿Qué dices? Yo creo que los hombres son más sismosos, aunque digan que no. Yo podría estar de acuerdo. Yo, 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 los hombres, los hombres, los hombres. Sí, obviamente sí. No, hombre, mi rey, no creo. Aunque digan que no. Yo creo que tienes razón. Podría decir que la gente... No quiero discutir contigo. No, a ver, las mujeres dirían, ah, es que son bien chismosas, los hombres, son chismosos de clase. Hace rato lo viví con Luz María y aquí con la señora, ¿cómo te vas? Paulina. Sí, mucho gusto. A ver, la novia de Nancy, ¿a quién? A ver, púntela, a ver, ¿no la has visto? No, que yo la vi que... Oye, no, no, no se eches de cabeza. No, no estoy diciendo los nombres, porque si no, se van a enojar. Pero sí o no, son bien estuqueadoras. ¿Pero qué pasó contigo con doña Gaby? Ah, bueno, pero yo les toqué otras cosas. Ah, estuviste. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Sí o no? Yo pienso que es parejo. Parejo, bien. A ver, está muy chavo, pero ¿cómo estuqueábamos antes de que hubiera toda esta tecnología y celulares y eso? No, pero no. Antes se iba y le pasaba por afuera de la casa de la muchacha, no sé. De la morra. De la morrita. De la morrita. Y ahí le pasaba, le subía el volumen o no sé, así salía, ¿no? Entonces yo creo que... Ah, la antigüita. Ahí te va otra, mi rey. ¿Qué harías tú, tú, tú personalmente si cachas a tu novia estoqueando a su ex? O sea, que están aquí y de repente voltean y dicen, ¿qué haces, hija? ¿Qué estás viendo? No, pues, quién sabe, fíjese, la verdad no sabría. Ay, fíjese, te juro que te quede. Fíjese, usted te habla ya. Ah, bueno, no te culpo. No sé, no sé cómo reaccionaría, pero pues, pues si lo está viendo por algo, ¿sabes? Entonces... ¿La cortarías o no la cortarías? ¿La abres de capa o qué? Pues yo creo que sí. Eso. Yo también. ¿Tú? Yo la verdad es que no, no soy celoso. Es de... A ver, a ver. ¿Cómo estás haciendo? Pues digo, ¿por qué platicarías? Exacto. Es que yo creo que es más que... Oye, tenemos un momento de curiosidad. Siempre hay un por qué. Sí. Oye, a lo mejor está viendo todo eso. Sí, sí, sí. Oye, Chay, yo me quiero preguntar, mi hermano, ¿qué es detrás de la cortina, mi rey? Detrás de la cortina, pues, es un tema que habla de esa situación. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.